Había desaparecido todo y no lo podía creer. Y por los precipicios miré así, mi carpa estaba enterrada así en el mar, contuvo una montaña de tierra. De acá se ve, de acá en el pueblo gritando, los tubos de gas explotaban, había fuego. Era como una guerra, fue la verdad muy terrible. No me quiero ir porque si me tocó acá, es como que igual también quiero estar acá, por lo menos viviendo un tiempo, porque va para largo esto, para recuperarse va a ser. Agradecido, ¿no? Y Dios me lo bendiga grandemente. A usted también. Agradecido, ¿no? Agradecido, ¿no? Agradecido, ¿no? Agradecido, ¿no? Agradecido, ¿no? Todavía no la puedo sacar. Estamos esperando que la saque. Ya nos toca esperar. Es algo que no queremos recordar. Es algo que ya pasó. Esperar, ¿qué más quiere Dios? Saqué todos los escombros y me dijo que ahí ya le entraba aire y que sí respiraba. Entonces no pude, ya no podía más porque estaba muy, muy, muy bajo. Parte de su familia quedó sepultada en este edificio que fue de tres plantas y ahora parece una sola. Entonces comenzamos a romper aquí, dale, dale, con un combo, hasta que llegamos, le vimos las piernitas como las tenía todas dos así, no podía moverse. Le comenzamos a sacar poco a poco, igual la tierra, como estábamos bien. Salvé a la mujer de mi sobrino que está muerto y a mi sobrino. Y a mi hermana ya no le pude salvar ni a mi sobrino porque estaba muy solo y también le vi que estaba muerto y no podía yo solo sacar. Ahora lo consideran un héroe por haber evitado una tragedia mayor en la familia tras el poco más de un minuto del peor terremoto en Ecuador en 40 años. Muy duro, destrozado totalmente.